Yo siento que de todo lo que hemos hecho en Gafari Hernández, este debe ser el lugar más importante para las familias de Gafari Hernández. Porque se trata de un recinto sagrado, donde se va a descubrir en toda su grandeza lo que es el ceniz, es la parte final de la existencia terrenal de cada uno de nosotros. Es aquí donde se puede descubrir lo que es la dimensión de su majestad, de la muerte, sobre todo cuando logramos descubrir el paso por la vida. Y por eso digo que de todas las obras, esta debe ser la más trascendente para las familias de aquí. Y yo siento que quizás lo más importante es que podamos lograr mantener la dignidad de este lugar. Es decir, cuidar de este espacio físico, donde habremos de morar todos los que estamos aquí presentes. Que no debe ser una función tan solo del ayuntamiento, de su cuerpo de regidores, de su alcalde, sino de cada una de las familias de Gafari Hernández. Hemos iniciado un proyecto que deberán completar cada uno de ustedes. Los que van a comprar metros para levantar sus bóvedas, para hacer sus nichos, y sobre todo los que definitivamente quisieran permanecer el resto de sus días aquí en Gafari Hernández. El gobierno del presidente Gafari Hernández, a través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, han hecho posible la construcción de este cementerio. El ingeniero Ernesto Clementaz y el licenciado Aníbal Taveras, ministro y viceministro, que dieron las instrucciones y el apoyo económico para desarrollar este proyecto, me han pedido que eleve ante ustedes su saludo y su respeto, ante la imposibilidad de estar presente, pero sobre todo la disposición de seguir apoyando y ayudando al municipio de Gafari Hernández. Yo siento que si ciertamente en los últimos 30 años este municipio tuvo pocos logros, pocas realizaciones que exhibir, también es cierto que en los últimos años hemos visto un renacer de la comunidad. y sobre todo porque se abre el apetito de hacer cosas, de seguir construyendo, de seguir haciendo. Yo cada vez que vengo a esta comunidad siento que los municipios, no solamente del municipio cabecero, sino también de Jóvarriba, y no solo de Jóvarriba, cuando voy a Bento Blanco, a Mata del Manábaro, a La Piragua, cuando vamos a la comunidad de Veragua, a Las Marías, a Bate y Ginebra, a Villa Progreso, o cuando nos adentramos más adentro, como lo hacemos ahora, por la zona del Jogo, en la carretera que estamos levantando por Arroyo Grande, con el puente del Jogo y el puente de Palo Roto. Nos damos cuenta que la gente comienza a vivir una nueva esperanza, nuevos sueños, y la gente cada día, en esa construcción, en esas nuevas ilusiones, está reclamando mejores espacios humanos, de mayor calidad. Y aquí lo estamos viendo. Hoy estamos levantando este cementerio, aperturando este cementerio. Pero ya hace dos meses, que Mateo Arias le dijo, ahora la comunidad necesita que le construyamos su funerario. Y yo le dije, lo hablaré con el ministro, porque pienso que, ciertamente, la gente más pobre de Gafarinanda necesita tener una funeraria. y el ingeniero que ha visto que el montaje me dijo, lo vamos a apoyar para que tengan también su funeraria. Y el otro proyecto que tiene mucha importancia, y fue uno de los que más se levantó en esta comunidad, junto al cementerio, es el que tiene que ver con el matadero municipal, el mercado municipal. Siempre he visto la situación de la carretera Duarte, la vía principal de Gafarinanda. Y he conversado con Mateo en muchas ocasiones cómo organizar esto para que luzca en mejores condiciones. Y el ayuntamiento ordenó hacer el proyecto. Se hizo el proyecto, se entregó el proyecto al gobierno, y debo decirle, Mateo, que no se lo había informado, aprovecho para informárselo a ustedes, que el gobierno aprobó la construcción del mercado aquí en la comunidad de Gafarin. Yo debo felicitar a Mateo, porque es un síndico que está trabajando sin descanso por desarrollar este municipio con los pocos recursos de Gafarinanda. que dispone. Porque eso hay que decirlo y repetirlo. El ayuntamiento recibe muy pocos recursos al mes. Pero a pesar de eso, hace poco inauguramos la escuela de Loma al Medio, que tenía años reclamándose esa escuela. Se hizo la acera de la comunidad de La Hoya. aquí se hicieron las entradas con iluminación al municipio de Gafarinanda y se hizo el boulevard en los alrededores de la universidad, que próximamente va a aperturarse la Universidad Tecnológica de Santiago aquí, en esta comunidad, para lo cual el señor rector de Uteza compró el edificio anteriormente de Eladio Martínez para poder desarrollar ese proyecto, que es el proyecto de la juventud de Gafarinanda. Yo creo que ese es un sueño importante que le ahorra tiempo y que le ahorra recursos a las familias y a los jóvenes de aquí de Gafarinanda. Ahora, lógicamente, yo creo que hay dos obras, que hay dos cosas cuando vengo aquí que se convierten en las grandes preocupaciones de Gafarinanda. Me lo dicen los que viven en El Higuero y en Jaguaclar, los caminos vecinales. Y esta tarde en una reunión dijimos que teníamos que buscar una solución no solamente a esos dos caminos, porque la carretera principal del Jogo está terminada en 85%. Y el puente de la comunidad del Jogo, no sé si hay alguien que vive en la comunidad del Jogo aquí, está muy avanzado el puente de la comunidad del Jogo. Desde 1979 ese puente estaba paralizado. Y tanto la carretera a Royo Grande del Jogo hacia la comunidad de los bueyes y hacia la comunidad de palos rotos está avanzada en más de un 60%. Esta semana conversamos con los ingenieros y afortunadamente nos dijo ya nos abonaron recursos para continuar la carretera y continuar el puente. Es una buena noticia para todos ustedes. vamos a trabajar intensamente en los caminos aquí están los equipos no nos hemos llevado de aquí están en manos del ayuntamiento faltan recursos económicos le dijimos hoy esta tarde al síndico por lo menos pueden contar con 200 mil pesos para que comiencen a trabajar en los caminos. Hace poco estuvo aquí en este municipio el licenciado Danilo Medina y a él lo acompañó el ministro de obras públicas Víctor Díaz Truas Danilo Medina le pidió al ingeniero Víctor Díaz que terminara el asfaltado de los barrios de aquí de Gaspar Hernández que ayude a las calles de Villamagante y las calles de la comunidad de Cova Rivas el ingeniero Víctor Díaz se comprometió a que tan pronto terminen la de Cova Rivas de Cova Rivas y la